¿Qué es la empresa de transporte privada? Bueno, es lo que puede hacer el gobierno provincial, si lo tomamos desde ese lugar. Ahora, también hay que entender que hay circuitos que nosotros sabemos que son necesarios, pero a las empresas no le cierran los números por la cantidad de personas que viajan. Es una realidad. Ahora, este proyecto acá regional, ¿le cerraría alguna empresa privada para tomar esos recorridos? Sí, por el momento y por los reclamos que nosotros vemos que todos los años entran estos reclamos, que los entendemos como necesarios, pero que muchas veces no son posibles por esto que decimos, que a las empresas no, digamos, no le cierran los números cuando los pasajeros no son el número necesario para poder solventar los gastos que implica ese movimiento, ¿no? Porque entiendo, doctora, que se necesitaría una empresa con varios colectivos porque estamos hablando de distintas rutas, ¿eh? Distintas cruces. No es que es lineal, decimos, va de Carcarañán. Aquí hablan de Amplon. Aquí hablan de las Pareja Las Rosas, hablan de la 91 hasta Totoras. Sí, en realidad, precisamente, se amplió, creemos nosotros que se amplió el recorrido como para poder sumar la cantidad de pasajeros y que de esta manera pueda cerrarle la empresa. El año pasado se hablaba del departamento belgrano, prácticamente. Bueno, la idea ahora, al ampliar con Correa, con Carcarañá, con Cañado, o sea, aumentar, creo que a lo mejor, o quizás podría cerrarle. Pero, bueno, de todas maneras, eso está en manos ya de la Secretaría de Transporte. ¿Eso se envía a la Secretaría de Transporte? Eso se envía, sí. El Secretario de Transporte ya, digamos, recepcionó estas resoluciones que son, digamos, de todas las ciudades involucradas y ellos están analizando el tema. Eso es, por lo menos, lo que nosotros pudimos averiguar a este respecto, ¿no? ¿Ustedes adhirieron? Nosotros adherimos. Si es necesario, vamos a trabajar, digamos, en una resolución que sea específicamente de las parejas. Sí, creo que es bueno mencionar el hecho de la repavimentación, que, digamos, justamente de la Ruta 9, que hace todo el circuito Totoras-Cerodino. Bueno, eso también es válido decirlo, porque ayuda es un paso más que a lo mejor a las empresas también les resulta interesante, porque al estar repavimentado las condiciones son otras y, bueno, eso seguramente también va a impulsar a que las empresas a lo mejor hagan el esfuerzo de hacer ese recorrido. Gracias. 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 Gracias.